Me voy a presentar, yo trabajo en la clínica Dr. Vigilio Sedano en Higüey y trabajo junto con el equipo de neurocirugía de la Plaza de la Salud. Vamos creciendo, vamos para el 2025, estamos planificando tener una consulta en ese centro que se llama Centro Empresarial Turístico, donde vamos a tener una consulta solamente para patología de columna. Ahora, quisiera exponer que la artritis reumatoide en realidad es una enfermedad autoinmune, crónica, que implica en la destrucción progresiva de las pequeñas articulaciones, sobre todo las sinoviales. Y pongo que a nivel de la columna lo más frecuente es que la patología se manifiesta a nivel cervical. Pero últimamente ya se están viendo casos y hay publicaciones que están saliendo sobre la afectación de la artritis reumatoide también a nivel lumbar. En la epidemiología de esta enfermedad tenemos que tener en cuenta que la artritis reumatoide afecta alrededor del 1% de la población y afecta mujer-hombre en una proporción de 3 a 1. Es un trastorno inflamatorio común en la región cervical y puede involucrar la columna cervical en un 86%. Por eso decía que era más frecuente a nivel cervical. Pero ¿qué pasa? Que el 36% de estos pacientes que tienen un compromiso cervical muestran una progresión neurológica, mientras que el 80% muestran una progresión radiográfica. Quiere decir que estos pacientes tienen una enfermedad, una inestabilidad cervical silente que casi siempre cuando vemos estos casos ya tienen una inestabilidad o una compresión marcada incluso antes de la afectación neurológica. Hasta el 50% de estos pacientes con inestabilidad radiográfica, es decir, los pacientes que tienen una artritis reumatoide con biolopatía cervical, el 50% posee una inestabilidad cervical. Es importante que entendamos la afectación, sobre todo en los ligamentos, cuando hay una inestabilidad a nivel atlantoaxial, en los ligamentos, sobre todo el cruzado, que en realidad la artritis reumatoide produce una laxitud de ese ligamento, que es el ligamento cruzado, y vemos como la, tanto a nivel anterior del odontoide y a nivel posterior, vemos como hay una articulación sinovial, y es aquí donde se produce el famoso panus, que vamos a ver típico en la artritis reumatoide en estos pacientes. La fisiopatología es que estos pacientes presentan una positividad sanguínea al factor reumatoide y también a los anticuerpos citroninados, que es el anti-CPP. Estos anticuerpos se van, en una persona normal, si ustedes van a ver, se van a mantener normalizados, pero en la etapa temprana de la artritis reumatoide, en la etapa ya establecida, vamos a ver que va a haber un aumento de los niveles de la anti-CPP. Sobre todo, este es el gen que afecta en la artritis reumatoide y produce el daño, que es el gen HLA-DRB1 y también el DRB2. Como la presentación clínica en estos pacientes, es que lo normal es que se produce una cervicalgia. Cuando los pacientes tienen un dolor suboccipital, tenemos que tener una noción de que posiblemente esos pacientes tengan un grado de inestabilidad atlantoaxial por compresión de la raíz nerviosa de C2. A nivel mielopático, podemos tener alteraciones de la marcha, pérdida de la motricidad fina de la mano, inestabilidad de trastornos efinterianos. Y por compresión de tronco, cuando tenemos un panus, alteración sensorial, disfagia, alteración en el nervio canale bajo e incluso la muerte súbita que está presente en el 10% de los pacientes con artritis reumatoide, con mielopatía cervical, en inestabilidad atlantoaxial, hay un 10% de pacientes que mueren de manera súbita. La clasificación de Hanaguá, que nos permite dar un grado dentro de la miopatía cervical, donde el grado 1 no tiene déficit neurológico y el grado hasta el grado 3B, donde tenemos déficit neurológico en un paciente que ya no puede deambular. Lo importante de la artritis reumatoidea en la miopatía cervical es identificar la inestabilidad para dar el tratamiento adecuado. Y hay tres tipos de inestabilidad. La inestabilidad atlantoaxial, que se produce en C1, C2, y se puede corroborar cuando tenemos un ADI mayor de 3 o un PADI menor de 14 milímetros. En la inestabilidad subaxial, que va de C3 a C7, estos pacientes tenemos que tener en cuenta que cuando tenemos un diámetro del canal de menor de 14 y una anterolistesis de la vértebra mayor de 3.5, entonces esos son los indicadores de inestabilidad. Tenemos aquí un ejemplo de una inestabilidad en una radiografía dinámica atlantoaxial, donde vemos que el ADI en la flexión se aumenta y vemos una inestabilidad subaxial en este paciente con la artritis reumatoide. Aquí tenemos un ejemplo del PANUS con compresión del tronco y es importante porque yo le decía, Juan, hay que saber bien en estos pacientes y sobre todo que es la gran controversia, si tenemos que investigar a los pacientes ya diagnosticados con artritis reumatoidea hacerle un control seguido porque a la inestabilidad y los déficits neurológicos no concordar siempre, la gran pregunta es si tenemos que hacer un chequeo rutinario anual para ver la radiografía, las resonancias de esos pacientes. El tratamiento conservador, está el tratamiento médico con analgésico, esteroide. Es importante porque si estos pacientes fueron tratados con esteroide a largo tiempo, revisar si tienen algún grado de osteoporosis a la hora de hacer una artrodesis, casi siempre esos pacientes ya la artritis reumatoide produce un defecto óseo y le añaden el esteroide más la quimioterapia que le dan, esos pacientes tienden a tener daño óseo y por lo tanto atención con la pseudoartrosis que se produce en el fallo de la cirugía. Existen modificadores de la evolución de la enfermedad como el metrotexate, la sulfalacina, sale de oro y la hidroxicloroquina. También hablaba, pero yo lo descarté después que oí la sobre la tracción en la mielopatía cervical, le estaba comentando a Carlos Pimentel, pero se descarta completamente hacer tracción en pacientes con mielopatía cervical. El tratamiento quirúrgico, la indicación clara para la intervención quirúrgica es presencia de un déficit neurológico en el marco de la inestabilidad. El tratamiento con pacientes asintomáticos que tienen una inestabilidad permanece todavía controversial, aunque muchos autores dicen que en presencia de inestabilidad hay que fijar en la artritis reumatoide, porque al final tienen menor riesgo de desarrollar déficit neurológico después que se hace la fusión. La compresión medular alta es una indicación para considerar la aminectomía de C1 más fusión y si el diámetro del canal subaxial es menor de 13 de 14 como yo lo había puesto ahorita es recomendada la fusión cervical subaxial. La clasificación a nivel de la recuperación la clasificación de Ranahuá es un buen indicador mientras la clasificación de Ranahuá no da más morbilidad bueno el paciente va a tener menos recuperación la ubicación y la calidad de la inestabilidad está asociado a un grado de mejoría en el postoperatorio y atención con la pseudoartrosis en pacientes se han reportado 9% de pseudoartrosis en estos pacientes y 50% en los pacientes que tienen ya inestabilidad quiere decir que cuando usted tiene una inestabilidad y lo y hace la artrodesis tiene un riesgo muy elevado de pseudoartrosis debido a los daños óseos que tienen esos pacientes con el tratamiento y con la artritis reumatoide esto es un caso primer caso una paciente femenina de 60 años que ya estaba siendo tratada por reumatología y incluso se le llegó a dar metrotexate era un Ranahuá 3 vemos aquí que tiene un Panus y tiene una luxación atlanto-axial vean el Panus que grande es lo que yo hice fue una fijación C1-C2 con una laminectomía de C1-C2 y no ese no es el caso este fue esto fue un tratamiento solamente con fijación y vemos aquí como la paciente estos pacientes cuando tienen el Panus luego que usted lo fija el Panus desaparece solamente la fijación C1-C2 hace que el Panus y la comprasión desaparezcan este es el caso número 2 un paciente masculino de 67 años agricultor que fue diagnosticado con la resonancia cuando yo veo el Panus bueno sospecho la artritis reumatoide y ahí fue que diagnosticamos su artritis reumatoide y ese paciente solamente yo no tengo la radiografía pero él tenía en el proceso espinoso yo veía que en la flexión se expandía había una una inestabilidad sospeche una inestabilidad y yo hice una un artrodesis C1-C2-C3 por no tengo la radiografía pero le puse a tres niveles y solamente solamente fijarlo hizo que desapareciera los pacientes recuperaron quedaron con 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 este paciente quedó con limitación de los movimientos finos de la mano pero ya deambula con un bastón y se ha reintegrado bien en en su actividad cotidiana en conclusión el compromiso cervical se desarrolla temprano en el proceso de la enfermedad eso es una pregunta por eso yo decía si es que los pacientes de una vez que se diagnostiquen con artritis reumatoide hay que investigarlo de una vez resta controversial pero hay que investigarlo de una vez a nivel cervical para evitar que tengamos problemas de inestabilidad y tengamos problemas de muerte súbita que a veces suele ocurrir con estos pacientes muchos pacientes desarrollan inestabilidad radiográfica pero poco desarrollan un déficit neurológico y se espera que la vigilancia continua de la evolución natural de la columna reumatoide pueda responder a la pregunta que ya nosotros nos hicimos gracias bien muy bien aplausos gracias